El Brasil de Neymar tiene una prueba de fuego en su camino hacia la sexta corona cuando enfrente en cuartos de final a los Diablos Rojos belgas mientras, unas horas antes, la Celeste luchará ante los Bleus franceses por volver a unas semifinales mundialistas ocho años después. Luego de eliminar en octavos a México, la Selesao chocará contra la peligrosa Bélgica del técnico español Roberto Martínez, una de las sensaciones del Mundial. Los europeos batieron 3-2 a Japón en la pasada instancia tras remontar un 0-2 con un tanto en los descuentos de nacer Chadli, lo que disparará su confianza de cara al encuentro ante la canarinha. Alineaciones del partido Brasil-Bélgica inicia el partido 1, De Bruyne saca disparo que se va lejos de la cabaña de Alisson, 2, centro de Neymar que termina en las manos de Courtois, 5, falta en el medio campo de Falaini sobre Neymar, balón parado para Brasil, 6, tiro de esquina para Brasil por el lado izquierdo, 7, remate de Thiago Silva que pega. En el poste y Courtois toma tras el peligro, 8, contragolpe de Bélgica que termina con disparo de Chadli y que se va desviado de la portería de Alisson, 12, Felaini mete disparo que es desviado a tiro de esquina para Bélgica, 13, Wolff de Bélgica, autogol de Fernandinho para poner en ventaja a los europeos. 18, disparo de Castillo de fuera del área que termina en las manos de Courtois, 22, tiro de esquina para Bélgica por el lado derecho, 27, falta de Hazard sobre Paulinho en el medio campo, balón parado para Brasil, 28, falta sobre Marcelo, tiro libre para Brasil, 29, tiro de esquina para Brasil por el lado de la izquierda, 31, Wolff de Bélgica, De Bruyne mete tremendo fogonazo que Alisson no puede detener para el 2 a 0, 34, falta de Felaini en el medio campo, balón parado para Brasil, 35, centro de Marcelo que es rematado por Gabriel Jesús, pero el cabezazo se va desviado, 36, disparo de fuera del área de X, ciño que es mandado a tiro de esquina por Courtois. 39, tiro libre para Bélgica a las afueras del área, jugada peligrosa, 40, tiro de esquina para Bélgica tras el desvío de Alisson al tiro de De Bruyne, 45, tiempo cumplido, se agrega un minuto. Fuera de lugar de Neymar, 45-1, se termina el primer tiempo, Brasil pierde al momento 0-2 ante Bélgica. Inicia el segundo tiempo cambio de Brasil, sale Willian, entra Roberto Fimino, 45, falta sobre Hazard, tiro libre para Bélgica, 46, tarjeta amarilla para Toby Alderbeireld, por una falta sobre Paulinho en el medio campo, 49, Firmino mete centro-razo al área que despeja la defensa de Bélgica, 50, centro peligroso de Marcelo que se pasea por toda el área sin ser rematada por un compañero, 53, llegada de Brasil por el lado derecho, pero el centro no es rematado, 54, tiro de esquina para Brasil por el lado izquierdo, 55, el VAR revisa una jugada dentro el área tras una caída de Gabriel Jesús. 57, segundo cambio de Brasil, sale Gabriel Jesús, entra Douglas Costa, 58, falta en el medio campo sobre Hazard, balón parado para Bélgica, 60, mano en el medio campo de Fellaini, balón parado para Brasil, 61, contragolpe peligroso de Bélgica que termina con disparo de Hazard que pasa apenas a un costado de la portería de Alisson, 62, falta en el medio campo sobre Hazard, balón parado para Bélgica, 65, falta en el medio campo sobre Neymar, balón parado para Brasil, 67, falta en el medio campo sobre Bitzel, balón parado para Bélgica, 70 y tarjeta amarilla para Thomas Menier tras una falta sobre Neymar, balón parado para Brasil, 71, disparo de Douglas Costa que termina sin peligro en las manos de Courtois, 72, tercer cambio de Brasil, sale Paulinho, entra Renato Augusto, 73, centro de Douglas Costa que no es rematado por ningún compañero y se va por la línea de fondo, 74, disparo de Douglas Costa que rechazado por Courtois, 75, Walls de Brasil, Renato Augusto mete un gran cabezazo tras un estupendo pase de Siño, 77, disparo de Firmino que se va por encima de la portería de Courtois, 78, tiro de esquina para Brasil por el lado de la derecha, 80, disparo de Renato Augusto que pasa cerca de la portería de Bélgica, 82, cambio de Bélgica, salen a hacer Chad y, entra Thomas Vermael en, 83, contra golpe de Neymar que termina Termina con un disparo de Estiño que se va desviado de la portería de Bélgica, 85, tarjeta amarilla para Fernandinho tras una falta en el medio campo sobre Hazard, 87, cambio de Bélgica, sale Romelu Lukaku, entra Jouriti Elements, 89, tarjeta amarilla para Fagner, 90, tiempo cumplido, se agregan 5 minutos, 92, falta en el medio campo de Fernandinho sobre Eden Hazard, 93, Disparo de Neymar que Courtois manda a tiro de esquina, 94, tiro de esquina para Bélgica por el lado derecho, 95, se termina el partido, Bélgica gana 2 a 1 a Brasil y avanza a las semifinales donde se enfrentará a Francia. En esta nota, fútbol Brasil-Bélgica cuartos de final mundial de Rusia 2018-Rusia 2018 Fútbol Brasil-Bélgica cuarta Mindh